Para que no sepa mejor, San Roque pedimos, por ser nuestra pasión, bendiga la cual vente, para que no sepa mejor. ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Y hasta el año que viene! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! Ya han llegado a los 5 novidos, han entrado calmados, buenas carreras han podido ver y nada. Vamos a ver a la espectacular capa. Sí, bastante rápido y sin accidentes que yo haya comprobado. Creo que estás en la hora del toro. Sí. Sí, 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 sí. No, quítese a uno. ¡Hey! Chau, chau! Chau, chau. ¡Hey! Yo qué te lo hago. Yo qué te lo hago yo, ¿no? ¡Hala, guíste! ¡Hala. ¡Hala! 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 ¡Hala, guía! Bueno, tú que yo he probado, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!